Las apariencias engañan Te portas linda y buena Cuando tú eres mala No lo puedes ocultar Cuando me bailas Esas caderas se mueven Me hacen que enloquezca Que pierda el control No me vas a engañar Porque te gusta la rumba, el alcohol Bailar hasta que salga el sol Lo sé, te hace tiempo Ya no cortes más Tu doble identidad Porque te gusta la rumba, el alcohol Bailar hasta que salga el sol Lo sé, te hace tiempo Ya no cortes más Tu doble identidad Quítate la máscara Y déjame tu cara atraviesa Que hace que enloquezca Quítate la máscara Y déjame tu cara atraviesa Que hace que enloquezca Quítate la máscara que tienes Cuando me bailas Cuando me bailas Déjame tu cara atraviesa Y déjame tu cara atraviesa Que hace que enloquezca Quítate la máscara Y déjame tu cara atraviesa Que hace que enloquezca Acércate mujer Quítate la máscara Pa' verte bien Tú me traes loco Con ese va y ven Báilame despacio Tú sabes qué hacer Sígueme el juego Acércate mujer Quítate la máscara Pa' verte bien Tú me traes loco Con ese va y ven Báilame despacio Tú sabes qué hacer Sígueme el juego Las apariencias engañan Te portas linda y buena Cuando tú eres mala No lo puedes ocultar Cuando me bailas Esas caderas se mueven Me hacen que enloquezca Que pierda el control No me vas a engañar Dale pues Porque te gusta la rumba El alcohol Bailar hasta que salga el sol Lo sé desde hace tiempo Ya no ocultes más Tu doble identidad Porque te gusta la rumba El alcohol Bailar hasta que salga el sol Lo sé desde hace tiempo Ya no ocultes más Tu doble identidad Hey baby Quítate la máscara Y deja de estar viviendo En dos mundos Esto es Guatemala y Colombia Y Rivera Representando a la nueva era Ale Mendoza Y tu Melody Una después No fallamos